Ah, para la familia Toto, vámonos con esto que es el Mariposón De las cosas de la vida yo no le pude pasar La cosa más divertida la que les voy a contar Andándome yo paseando junto a la orilla del mar Como una hermosa sirena que acababa de besar En eso pasaba un pico, yo nunca me imaginaba A mi linda sireita ella le hizo un piroco ¡Adiós, Noraya! ¡Sol, Julieta! ¡Girando a ver! ¡No, papá! ¡Mamita! 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 Mariposa 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 Vamos bailarinas, vamos bailarinas, vamos bailarinas. Vamos bailarinas, vamos bailarinas, vamos bailarinas. Vamos bailarinas, vamos bailarinas. 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 Vamos bailarinas.